La Sociedad Nacional de Industrias como gremio líder del sector empresarial en nuestro país no podía mantenerse al margen de la propuesta de soluciones que en un marco como el que estamos viviendo de crisis económica, producto de una crisis sanitaria y ahora una crisis política, no podíamos mantenernos al margen de aportar y brindar con soluciones la salida de esta crisis. Y es así como que creamos este evento, Agenda Perú al 2031. No es coincidencia que la industria y el índice de desarrollo humano van de la mano. No podemos vivir a espaldas de un desarrollo industrial. Yo no conozco y creo que ninguno de nosotros conoce un país desarrollado que no tenga su industria desarrollada. Y nos seguimos preguntando hasta cuándo seguimos retrasando el desarrollo de una industria fuerte y sostenible en nuestro país. Y el índice de desarrollo humano mide la esperanza de vida, el acceso a la educación y niveles de ingreso. Por lo tanto, nos preguntamos cómo va nuestro índice de desarrollo humano respecto a nuestro crecimiento del PBI como industria. Y encontramos que, una demostración de cómo se trabaja a nivel del desarrollo industrial, que de los primeros 10 países desarrollados del mundo, tienen su PBI industrial entre el 20 y el 43% respecto a su PBI nacional. Y esto nos da una idea de lo que representan en su economía. Y cuando miramos hacia el Perú, vemos que el Perú tiene un PBI industrial de no más del 12.3% de su PBI nacional. Pero eso no es todo. El PBI industrial del Perú ha sufrido en los últimos años un decrecimiento notorio. Y no podemos seguir observando gráficos como estos y no tener ninguna respuesta como nación. Entre el 70 y el año 2005, es decir, 35 años, el PBI industrial cayó más del 10%. Pero lo que es crítico es que en los últimos 12, 13 años, al 2019, el PBI industrial cayó en más del 25%. La pregunta es, ¿vamos a seguir expectantes y solo en la parte pasiva de la conducción del país? ¿O vamos a pasar a la parte activa y vamos a pasar al frente y a proponer acciones directas para que esto no vuelva a ocurrir? Porque si el Perú realmente quiere crecer, si el Perú quiere encontrar el desarrollo económico y social, no hay camino más directo que a través del fortalecimiento de su industria. Las seis metas al 2031 han sido establecidas a partir de la situación actual. La primera es ejecutar el portafolio de inversiones mineras, es decir, elevar las inversiones de 12.000 a 58.000 millones de dólares, incrementándose la participación de la minería en el PBI de 9.8 al 13.5%. Como resultado de la articulación minería, industria, se duplicará el PBI generado por la compra de bienes manufacturados en el país y servicios nacionales a la minería. Se elevarán a 1.350.000 los empleos directos e indirectos del sector. En momentos de ejecución de proyectos mineros, cada empleo directo genera seis empleos indirectos, además de los empleos inducidos. Cada empleo directo genera seis empleos indirectos, además de los empleos inducidos. Las exportaciones mineras se elevan a 55.000 millones de dólares y se duplicará el aporte al fisco, incrementándose a 10.000 millones de soles. Alcanzar estas metas será posible si se ejecuta el total de portafolio de inversiones. Para el logro de estas metas, proponemos 33 lineamientos de política agrupados en los siguientes seis bloques. Relaciones con el entorno, sostenibilidad ambiental, reducción de barreras y trámites, desarrollo de cadena de valor, articulación y medida industria e innovación tecnológica. Tenemos finalmente siete grupos de conclusiones y recomendaciones que se refieren a aspectos especialmente relevantes para alcanzar las metas propuestas. Primero es que el potencial minero debe ponerse al servicio del país. Dos novedades, trabas y barreras que limitan el desarrollo. La pobreza y los desafíos sociales exigen actuar con sentido de urgencia. La articulación minería e industria potenciará el desarrollo nacional, creciendo juntos. Aprendizaje tecnológico, cadena de valor e ingeniería, fortalecerán las capacidades nacionales. El cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible contribuyen al crecimiento integral. En último, la legalidad e institucionalidad son indispensables para el desarrollo del país. Un aspecto central de nuestra propuesta, la gente, los trabajadores peruanos y sus familias. Ellos son el activo más importante del país. Estas imágenes son una pequeña muestra de los miles de trabajadores de la industria metalmecánica que producen bienes, maquinaria y equipo para la minería. Ellos son trabajadores indirectos del sector minero. Nuestro país necesita apostar decididamente por la minería y por el fortalecimiento de la articulación con la industria manufacturera para recuperar el crecimiento y el empleo. ¿Cuál es el potencial de metas al 2031? Aspiramos y nos hemos puesto una meta muy modesta. Pasar de los 1.430 millones de dólares a 2.000 millones de dólares. Creemos que lo vamos a hacer. La reducción de la anemia y la depresión crónica infantil. Queremos fortalecer las cadenas productivas. El lunes empieza una nueva cadena productiva en la cual vamos a trabajar activamente para el desarrollo de la cadena láctea, que es un ejemplo que quisiera poner el día de hoy porque es a través del fortalecimiento de las cadenas productivas que se genera un círculo virtuoso y la generación de empleo y abastecer la creciente demanda de alimentos y bebidas industrializados. Y no solamente a nivel local, sino también a nivel de los países que nos están demandando nuestros productos. Metas para el 2031 es tener bajo manejo forestal 18 millones de hectáreas. Con un respaldo político, con una visión clara, con el compromiso de todos los peruanos podemos llegar a esos niveles de empleo, 1.5 millones. Por cada 2 hectáreas de plantaciones, reforestación, se requiere un trabajador. Con solamente 2 millones de hectáreas tendríamos 1 millón de puestos estables asegurados. Podríamos lograr una contribución al PBI del 6% y nuestras exportaciones deberían llegar por lo menos a 1.500 millones de dólares. Hay varios aspectos que tenemos que mencionar. El aspecto laboral se requiere una adecuación y un entendimiento de las particularidades propias de este sector. Los regímenes laborales son trabajo remoto mayormente, muchas veces son trabajo temporal, por proyectos, y creo que requiere una adecuación a nuestro régimen laboral para poder facilitar e incentivar el inicio de estos emprendimientos. En temas tributarios, de la misma manera. No exportación, por ejemplo, de impuestos generales a las ventas, el impuesto a la renta tiene que también ser evaluado y homologado de acuerdo a lo que en otros países están siendo utilizados. En cuanto a infraestructura, la infraestructura que se necesita para poder desarrollar una industria tiene que ser por lo menos de un estándar mínimo internacional aceptable. Y lamentablemente hay muchas brechas de infraestructura en las regiones, sobre todo en el centro, en la Amazonía, en el sur, y que tienen que ser corregidas. Porque si no tenemos infraestructura adecuada, por lo menos de banda ancha, de alta velocidad, no vamos a poder lograr desarrollar esta industria. Institucionalidad, ya lo mencioné, nosotros estamos proponiendo la creación de una agencia que agrupe o que agregue todos los esfuerzos y recursos que tenemos hoy día distribuidos en varias agencias. En cuanto a inversión, estamos proponiendo que también sea importante quizás incorporar dentro de las demandas de bienes y servicios del Estado, algún mecanismo similar al Comprasmi Perú, pero orientado al sector de la industria, por ejemplo, de software. Y en cuanto a capital humano, nuestra mayor recomendación es adecuar los currículums que existen hoy en día en las universidades, y sobre todo crear una capa importante de institutos superiores tecnológicos que puedan crear el capital humano con talento y mente de obra, indispensable para la demanda de trabajos a futuro. El siguiente sector que queremos priorizar y recomendar son las industrias creativas, que están muy vinculadas a la creatividad, por ejemplo, en la industria del desarrollo de juegos, el desarrollo de animación para televisión, para cine, etcétera, que también tiene sus particularidades y creemos que es importante también desarrollar. Y el trabajo colaborativo, que es la incorporación de la mente de obra y de las capacidades del capital humano peruano en esto que se conoce como el gig economy. Al Perú, los turistas vienen dispuestos a visitar distintos lugares, a gastar su dinero disfrutando de nuestra gastronomía. No son estos turistas que vienen en un paquete de all inclusive, son turistas que invierten su dinero y que, repito, gastan por día más que en el resto de países de la región. Si no se toman medidas urgentes, repito, no va a haber sector turismo para más adelante. Y como pretendemos que todas estas acciones que van a verse reflejadas, con qué van a contribuir con el país y como mínimo, como mínimo somos bastante conservadores en ello, es una construcción del Producto Ruto Interno en más de un 5%, si ahora contribuyen con el 30%, queremos proponer que sea 35%, que existan 2 millones de trabajadores formalmente empleados, pero no existe la informalidad que existe en el tema laboral, una contribución con las exportaciones que ahora son el 4%, suban al 10%, y que la bancarización, o sea que más empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, estén en el mundo financiero, que crezcan del 6% al 15%, porque hasta ahora solamente el 6% de las empresas están bancarizadas en el país. Creemos que somos capaces de poder proyectar más de 2 millones de nuevos empleos, creemos que puede llegar a 3 millones en los próximos años, tener exportaciones en lo que es consumo humano directo de agricultura de 10 mil millones de dólares, somos capaces de hacerlo. El sector tiene un potencial para constituirse en un pilar para desterrar la anemia de las desnutriciones de 2031 y brindar seguridad alimentaria. El sector de pesca, para consumo humano y agricultura son capaces de generar al 2031, como he dicho hace unos minutos, 10 mil millones de dólares y 3 millones de empleo. Hay que creérnosla, si somos capaces. Puede contribuir a la alimentación en un mundo que para el 2050 va a requerir 50% más de alimentos. Los tenemos. Nuestro país es muy rico en recursos naturales. Con legislación promotora y regulación adecuada, nuestro sector está llamado a convertirse en el segundo aportante del PBI de las exportaciones. Podemos hacerlo. El gobierno peruano debe promover de manera activa el desarrollo, crecimiento del consumo humano directo y agricultura de manera integral, como política de Estado a través de todos sus ministerios. En el caso de obras de infraestructura, proponemos que el Estado deba invertir anualmente el 4.5% del PBI, o sea, 10 mil millones de dólares al año por 20 años para cerrar la brecha de infraestructura. A los objetivos que estamos proponiendo para vivienda. La política de vivienda debe invertir el 0.7% del PBI equivalente a 5.400 millones anuales para financiar y cubrir la brecha de 120.000 viviendas para nuevas familias. Este objetivo debe para ello planificar y generar suelo para este número de viviendas anuales. La meta sería llegar a 2.100 millones de dólares en exportaciones a niveles de, a valores de 45 dólares por kilo en valor agregado. Dos, 340.000 empleos formales, dignos, de calidad, con todos los beneficios. Tres, 540 millones de dólares en tributos para el fisco en el periodo 2025. Y cuatro, desarrollar el concepto del reference mundial en alianza con el Estado del MEI en Perú. Tres, 540 millones de dólares en el periodo 2025. Tres, 540 millones de dólares en el periodo 2025. Tres, 540 millones de dólares en el periodo 2025. Tres, 540 millones de dólares en el periodo 2025. Tres, 540 millones de dólares en el periodo 2025. ¡Gracias!